De mi Uparaguay estende a ausencia y que tú no sabes antes hay un puro una olla comandante Que tú estés a rematar manívoros buconales, oye leche por los mares, necesito de algo así Como es que haya por acá 20 kilómetros más o menos, a luzes dulces hay más, 100 naranjas 20 metros y el puro, hay un 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 puro y hay un puro Ocho puro, hay un 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 puro Para que lo inquieta ya ve, o a saber de ti chulero, es un mino compañero, ha hecho no ya Es un puro, hay un puro, mi hija, se levantó mi rueda, que tu Sympas y fuese el puro Ocho cae llegó el puro, hay un puro y hay un puro A vosotros de mi voz, no no es nada, Cuandoemploy trust bynor a los baños, se le llama que las personas que no son las que se salen ¡Adiós! ... ... ... como pupulleroa de lucero jamboy cupe supe os pururrupe sergué a este oñez satinaba camión sobocinaba a gente adorao que bella lito mas un peguen rato mire a este cuce niembra escriba si nadie va a se oye escriba algo hay que hacer a la caema pico se a la escoba y co en paso mojapubaco acaso agua ah cariño las dos no se a descargujales ah buenos aires se contratan Manuel de asuncion pasan esta día pensión un miango libre manuel ningo o goza a diosabucay la tono se a descargujales Invitado a huera Haipo un tal Edencio Y que te imoro Y que me sube oye Ahora Caruco Paraguay Hacenico naimo aimo O guajero hueruzca Moja pu collo asado Cinco litros tinto rosado Y bu amo guapu Bu jaregatu O cerná, boja pu barriña Con peto, pa cinco kilos Pe seto, oñe haigo tu A tuya leo Ola ore patrón no pagaja Mala ore cuenta ochenta mil Ciento cincuenta, una noche Pero va A usted lo coro asado Simbora eje on cuere Ore pinza ore a pere Nandiro llevo leal Ola ore a pere Ola ore a pere Hacenico naimo aimo Gracias.